buenos días amigos pues seguimos con el paso final ya mañana le vamos a poner el el plástico alberca del mini pebo hacer corta lo que se está haciendo se está poniendo una base de color crema pero tan allá de fondo se ve en el carnal saludos desde puerto vallarta y hicimos mucho trabajo sergio saludos allá está mi cuñado poniendo la base al tronco a todos se le va a poner la base de color crema a pintura acrílica 100% de la poner a todo parejo aunque van a llevar con diferentes colores ahí se mira el resbaladero amigos miren este resbaladero ya está lijado es una cascadita arriba también le voy a grabar un en vivo cuando ya esté con el agua y todo primeramente dios la semana que viene temprano un día que esté temprano miren ahí se ve como miran eso es la base aquí todavía no la tiene vamos a subir por los escalones miren saludos desde cancún saludos amigos aquí acaban de grabar miren aquí está el resbaladero miren va a estar bien chingón este trabajo de verdad no se pierdan el vídeo que vamos a subir para mañana o el domingo el domingo de la barrita que se ve al fondo tiene la base ya también a todos estamos poniendo base yurek no tenemos por el momento la página pero tenemos un número de teléfono que voy a dejar en el siguiente vídeo para que sepan miren qué chingón se mira la textura del tronco no se mira todavía de lujo porque está color crema nada más y no se resalta tanto el detalle aún así tiene el detalle muchas gracias saludos para todos saludos ángel me dice en el castro a ver todavía empezar a saludar los amigos de más que ya caminando y para no caer por los escalones miren este es el copin de la alberca antes tenía azulejo y era un estilo ya de los viejitos como pueden mirar lo hicimos de piedra textura de piedra miren se mire más real después que están quebrados esa piedra que se ve ahí la más alta estoy enfocando ahorita es una piedra para echarse clavados también van a poder utilizar la cascada arriba del resbaladero allá va a estar la cuevita a un grorito que le dicen y eso es cascada todo lo que se mira arriba ahorita mi carnal ahí está poniendo la base todos están haciendo eso uno con el detalle otros con el con el esprayador en detalles con la brocha para no manchar el cemento que no se va a hacer miren también les quiero decir que ayer se estampó hicimos este cemento miren ahí se mira un fósil aquí se lo alcanzan a ver y esta es la famosa barrita miren está la lagartija que todavía no la pintamos pero miren ahí está y saludos desde panamá muchas gracias lo digo mes a sergio saludos a sergio si le vamos a mostrar cómo se hace desde un principio solamente tenemos que estar en el trabajo a veces tenemos en un trabajo y en otro no es cemento blanco me están preguntando que si es cemento blanco es cemento usamos cemento plástico y cemento el regular el porla el que usan en méxico no hay mucha diferencia entre eso todo el cemento plástico el cemento blanco es muy diferente se se cuartea se quiebra afuera del agua es para más bien para en pláster o interiores saludos desde españa también bueno la pintura 100% acrílicas donde venden las pinturas no sé en qué de dónde radica pero aquí hasta en la honda y por la consigues pero no es tan buena calidad como la que usamos nosotros sea le falta la localidad se distingue en las pinturas en el pegamento que tiene hola saludos a barcelona a roberto dije que es un fiel seguidor del canal y nos quiere imitar pues échenle ganas amigos acuérdense en estos trabajos es fácil fácil ya con tanto vídeo que hemos subido la verdad véanlo en cámara lenta para que lo más más esté lo ponen en pausa lo que ver en cámara lenta para que más capten pues la idea mire eso de la base lo estamos poniendo y tiene tienes que cuando lo pongas tienes que presionar un poco para abajo allá lo estamos poniendo con brocha porque es detalle voy a irme un poco para atrás para que se viera todo el todo el trabajo mejor mire saludos desde china gusto res ha chingado saludos los torres desde huagan china un saludo de venezuela la isla margarita no sé que es pegolán y mortero seco sé que es mortero pero no sé que es pegolán pero aquí usamos cemento y arena nada más es todo lo que usamos nada más temisco morelos para jorginacio de la guardia hernández un saludo para juan frausto te manda salud es rasto te acuerdas el que te dijo viejito o pues te manda salud es ahora saludos para hacer el mezclo de las paredes de roca cuánto de arena y cuánto de cemento bueno usamos el 40% de cemento del 60% de arena puedes ponerle un poquito más de cemento pero o arena que no haga mucha diferencia un 5% más o menos pero no no tanto así no sea tan tacaño vaya porque se te va a estropear debajo del agua tiene que ser fuerte vamos a darles un saludo a vicente salazar de puebla méxico siempre siguen nuestros vídeos y pues muchas gracias por apoyarnos si me dicen que bueno nosotros le llamamos escuchar a todo el tiempo la conocido así y en españa le llaman paleta bueno pues fíjate lo curioso que las paletas son los dulces ya congelados con un palito y esto en las paletas no les dicen también cucharín cucharón depende saludos a raquel alonso desde madrid tengo una casa parecida a esa y quiero hacer una cosa semejante muchas gracias estamos para servirles ya saben el número de teléfono lo tengo en los vídeos el de mi hermano héctor el de mi hermano során el mío cada vídeo les hemos puesto voy a tratar de poner una suscripción para que todos lo puedan agarrar más fácil si no les contestamos de verdad que nos damos tiempo también les contestamos aunque sea una o dos tres días porque de verdad son muchas llamadas hacemos lo más posible que podemos pues gracias por entendernos arriba lagos de moreno jalisco muchas gracias diego flores esto dicen que ya están haciendo una terraza por ahí está bien échenle ganas miren les voy a decir que este trabajo va a quedar espectacular va a quedar chingón si dios quiere martes o bien récoles vamos a voy a decirle a vamos a grabarle un en vivo ya con el agua con todas las cascadas con el resbaladero con sus luces de colores sus luces de los escalones que no son de colores son las normales miren aquí está los escalones que bonito se mira junto con el resbaladero no se alcanzan a ver por el sol y aquí ya estamos dando un ejemplo de un color cafecito aquí está el crema y aquí está el color cafecito así como lo quieren un color café claro no café oscuro porque el café oscuro se va a llevar en los troncos miren les digo que aquí son estas piedras para subir aquí arriba subir a la más alta que están cuatro pies de altura más poquito más de un metro y echar el brinco para abajo y ahí tienen la otra lugar para donde pueden brincar también o sea va a estar chingón va a estar mucha diversión con su baja allá también la hicimos nueva allá al lado la barrita hay que aprovechar cada espacio de tu casa como mejor lo quieras que estés a gusto y no tienes que hacerlo todo de un solo tiempo puedes hacerlo con pausas un saludo para víctor la luz desde uruguay desde la romana república dominicana saludos a louis a henry lo que cubre el agua es con es hecha con cemento si así es todo está hecho con cemento gracias rosy ya bajé pero si si se mira alto la verdad ahí se mira alto ya están bien trabajando muchachos con sus rayas y toda la mascarilla uno hay que molestarlo desde cádiz españa un trabajo muy chingón gracias josé andrés ok para jaime aprovechando la pandemia están haciendo una fuente llorona que bien échale ganas hacer su primera barda también saludos para richard benítez para benjamín matías con la vaca morelos señor mar y ameán y baraja saluda me al tan lo viejón ahí está saludos para el dinero benítez de morelos por baile que sólo él puede esto es todo buenas tardes desde mancha real españa para enrique ruiz centeno centero perdón saludos de michigan saludos cordiales para miguel magallón nos manda un saludo desde stear o washington saludos de tijuana trabajan bien perro dice beltrán saludos de república dominicana también a el zahualcóyotl a españa gael rojas un saludo para el roja señores bueno me están preguntando que si la pintura es tóxica para una de cois tiene que guardar por lo menos 40 días y echándole un acondicionador especial para que mate los químicos eso sí es verdad si vieran que una vez empezando el canal hice un vídeo donde solamente dije los voy a poner nomás como muestra y si no me la acababa con los defensores de los animales pues tienen razón porque los están matando mandando al matadero verdad los seres vivos pues si hay que tener cuidado con los pescados de verdad ahora hay muchas formas y no quieres hablar con un profesional puedes buscarlo en youtube la forma de cuidarse y todo eso los animalitos pero se puede hacer cualquier cosa con el cemento saludos para tino salazar siempre pendiente de nuestros vídeos señores desde texas desde honduras también para fausto irias saludos desde oklahoma rafael y allá está mi cuñado trabajando bien duro ya bien cansado en apenas llevamos una hora de trabajo y miren lo que se avanzó una hora y media llevamos de trabajo ya lo que se avanzó ya casi se le puso la base a todos se elijo el resbaladero se elijo la barra se lavó bien el trabajo libres de polvo con una lavadora presión y con mangueras normales saludos de morelos médico bueno amigos vamos a dejar de grabar ahorita ya en un ratito voy a empezar a seguir solamente quiero decirles que a veces el no sé por qué motivo en unas áreas no agarra bien en internet van a decir que el teléfono es corriente pero lo que pasa que así es bueno amigos hasta luego que pasen bonito día y recuerden que vamos no se pierdan el vídeo mi canal en el otro canal mis dos hermanos során során y héctor héctor es el que está ya de camisa roja y sobran pues está no está aquí con nosotros ahorita tienen el vídeo de rockings pero para ver un vídeo bien chingón bien chingón que están haciendo una mesa bien chingón bien suave es una sorpresa para que no dejen de verlo y bueno amigos richard benítez ya lee mis mensajes que te dejo bro y adóptame unos meses no como mucho te lo prometo richard mira a ese que está ahí lo tengo adoptado y eso eso nos dijo y qué crees salió bien trago muchas gracias norma me encanta tu trabajo y terminamos unas piernas están de muertes que bueno échenle ganas y suerte a todos con sus proyectos amigos aquí vamos a estar siempre al pendiente y no se les olvide suscribirse al canal ahí los espero para que siguen subiendo muchos vídeos bueno hasta luego y ese trabajo no sólo pierdan lo voy a subir en un vivo con todo lleno de todo bien chingón entonces no decido si de día o de noche para que se vean las luces de colores que chingón se mira se va a mirar es mira persona mira mejor bueno hasta luego y pues buena suerte amigos que pasen feliz fin de semana y cuídense mucho que esta maldita pandemia la vamos a acabar